Vámonos a las acciones en Los Ángeles, los Rams estaban recibiendo a los Texans y ahí estaba Wofford, le caían encima a Christian Kersky, conseguía la captura y frenaban a los Rams, luego Davis Mills en los controles, engaño, buscaba receptor y corría con la misma suerte de Kobe Durant, conseguía la tacleada para pérdida de yardaje, otra captura y no se hacían daño al ataque ambos equipos. Más adelante en el encuentro John Wofford decía, ok, estamos en la 20, engaño y a lanzar rápido, pase completo, corta adentro, jugada grande para los Rams y caminaba la ofensiva con McCutcheon, 21 yardas en la jugada, después Wofford, otro pase profundo, completo, ahora adelante de la 40 del rival y avanzaba la ofensiva por parte de los Rams, estaban ya dentro de la 25. A lanzar, pasecito pantalla y no había gran ganancia, ahí frenaban con Gruger Hill para hacer la tacleada, luego tercera y once, situación importante. Y que iba a pasar, la captura de Moon Harvest, le caía encima a Wofford y tendrían que traer a Matt Gay para que buscara gol de campo, iba a ser largo. Y lo iban a conectar de más de 40 yardas, sí señor, sin problemas por parte de Matt Gay, ponía al frente a los Rams, ganaban el partido 3 por 0. Pero venía la ofensiva por parte de Houston, y le llegaba la presión y perdía la pelota, fumble, finalmente la recuperaban los Texans pero encerrados, ahora en su terreno, estaban en una situación crítica. Finalmente venían los Rams con la pelota, a correr, y nada, le llegaba la presión, captura. Ahí estaba precisamente Ray López, para caer con todo, pum, le caía a Wofford. Y entre López y Greenard, en jugadas consecutivas prácticamente, frenaban a los Rams, ya en el segundo cuarto, iban a correr, nada. Les cerraban el espacio a Matt, aparecía Jonah Williams para frenar el ataque de los Texanos, tercera y nueve. No podían salir del hoyo, Davis Mills decía, bueno, vamos a lanzar profundo el pase que era desviado, incompleto. Le caían con Robert O'Shill, para evitar que pudiera quedarse con ese balón. Y John Wolford decía, ok, pues ahora a ponernos las pilas, porque era cuarta y dos, cerca del medio campo, pasa rápido, completo, movía las cadenas. Y ahí estaba la recepción, caminaba en la ofensiva. Pero vendría la defensa por parte de los Texans, pum, le caía con Graydon Arnold, captura. Y frenaban a los Rams, el juego seguía cero a tres. Defensivo, defensivo, defensivo. Bunch de lado izquierdo para Houston, en escopeta. Ahí estaba Mills, buscaba con quién, el pase en ese costado era incompleto. Parecía que se lo habían desviado. Pero finalmente no se podía quedar con el balón después de la labor de Terrell Burgess. Luego, a lanzar, pase profundo, tenía solo el receptor. Y ahí estaba el envío de Wolford para una importante ganancia de Lance McCutcheon. Y estaba teniendo buen partido, eh. Pero venía cerca del descanso. Davis Mills, con la pantalla por el lado derecho, fumble. Y lo recuperaba Darren Kendrick y los Rams. Iban a tener una gran posición de terreno, con menos de dos minutos por jugar. Mike Hutch era el que había conseguido el balón suelto. Pero al final, le quedaban diez segundos el pase a la banda. Y había castigo. Y el juego seguía una posición, porque los Rams solo habían sacado tres puntos. Pero así, sin anestesia, le decían, no, le atrapó. Pero afuera, compadre. A lanzar. Mills, pase profundo, pegado del lado derecho. Era completo. Sí, señor. Ahí estaba la anotación, balón dividido. Y era touchdown. El pase de Davis Mills. Terminaba en manos de Nico Collins. Y estaban empatando el partido con un segundo por jugar. Al descanso. El extra había sido bueno. Y ya en la segunda mitad, después de las naranjas, venía la patada de despeje. Buscaba el regreso. Sí, señor. Adelante de la veinte. Aceleraba. Tenía toda la banda, aunque se tropezaba. Finalmente iba a quedar en territorio enemigo. Chester Rogers. Y no estaba contento. Shermack Bay. Luego, emelos del lado izquierdo. Seguía el ataque de los Rams. Cambio de quarterback. A lanzar el pase pantalla. Finalmente, los bloqueos que no llegaban. Tenía que ir solo contra la vida. Y movía las cadenas. A lanzar una vez más. Esperaba el pase profundo. Y era completo, ¿no? Se le quedaba ligeramente corto. Cuando parecía que iba a conseguir la anotación. Pero estaba cerca, cerca nada más. Ya estaban en zona de gol los Texans. Formación y. A correr. No. Engaño. Pase completo. Y rompiendo el contacto. Ahí estaba la anotación de Tegan Quitoriano. Touchdown. Y estaban adelante. Ampliaban la ventaja 14 a 6. Respuesta de los Rams. Rolando Perkins por el lado derecho. Le quitaba una captura en la defensa. Y después. Obvian las cadenas. Ahí estaba el análisis sobre Sean McVay. Que no se nos meta el terreno de juego. Porque iban a despejar. Balón en el aire. Y la pelota. A encerrar. En la 10. Pero vendría el regreso. Y a toda velocidad. Buscaban. Cuidado. Fumbo. Y lo tenían. Los Rams. Touchdown. Balón suelto. Recuperado. En las diagonales. Y ahí estaba Royer Carter. Para ponerle 6 puntos más al marcador. Uf. Qué suerte. El juego estaba 14 a 3. Sin embargo amenazaban los tejanos. Tercera oportunidad y 7. Pase profundo. Las diagonales por el lado izquierdo. Cerca la recepción. Y ahí estaba la defensiva. Condor Lowe. Frenando y evitando que pudieran sacar más puntos. Iban a ir con Fairman. De 3 unidades. El gol de Campolo. Así efectivo. Sí señor. Ampliaban la ventaja y obligaban a un touchdown a los Rams. Sin embargo ya estaban en segunda y gol en el último episodio. A correr por el centro. Y ahí estaba escurriendo contactos. Touchdown. Anotación por parte de los Rams. Y ahí estaba el juego. Después de la anotación de Trey Regas. Pero cuidado. Parecía que le robaban la pelota a los Texans. Y a correr se ha dicho. Tenía espacio. Llegaba a la 40. Cerca del primer down. Iban a tener que ir por la cuarta oportunidad. Y ahí estaba Driscoll que decía. Ahí vámonos con todo. Ya estaban en la 8. Con 5 receptores abiertos. Driscoll. A lanzar el pase. Al centro completo. Touchdown. Anotación. Mason Schreck. Se quedaba con el ovoide. Y ahí estaba la anotación. Le daban la vuelta al partido. 43 segundos por jugar. Buscaban algo a los Rams. Le llegaba la presión. Y Derek Rivers conseguía la captura. Y después vendría una jugada más. Tenían que apresurarse. Tenían tiempos fuera. Pero estaban en la 39. 12 segundos por jugar. Ahí estaba. Perkins. Y finalmente el pase profundo. Era completo. Y aceleraba. Cruzaba la 15. Y había balón suelto. Perdía el ovoide. Y con esto terminaba el partido. Victoria para los Texans. Perdía el partido.